¡Wow! ¡Qué bueno que está STC! ¡Dios mío! ¡Gracias! Hola, 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 hola a todos. Buenas tardes. Esto es la reflexión de Música de Motores. Y arrancamos nuestro programa con la felicidad de estar justamente en este nuevo programa, en esta nueva entrega. Como siempre, felices de acompañarlos a todos ustedes. Me acompañarán en esta noche los señores Ricardo Drago y Daniel Fernández Mariño. Estos señores vienen con mucho material para analizar y estaremos con ellos hablando de todo. En especial de esta nueva reforma que se le quiere aplicar al turismo de carretera y que es motivante de mucha discusión, ¿no? De mucha controversia. Así que vamos a estar hablando con ellos un poco de lo que está pasando con esto nuevo del TSE. Y que es, como dije, de repente atractor para muchos y desilusionante para otros. Pues vamos a la pausa y nos acomodamos y ya estamos en carrera junto a la gente que nos acompaña. ¡Quédate con nosotros! ¡Seguimos con más Música de Motores! Los Caminos de la Evolución tienen una sola canción que se escucha con Música de Motores. Vos también podés escucharnos todos los lunes por la noche en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Te esperamos! Estamos en Avenida San Martín 171, Capitán Sarmiento. Teléfono 11-68-68-41-16. Búscanos en la web en www.mauriciopano.com Calentando motores, ahora con Nuevo Día. Escúchalo todos los viernes por la noche, conducido por Diego Cirera. Arona Inmobiliaria. Compra-venta. Tasaciones. Administraciones de propiedades y alquileres temporales en Capitán Sarmiento y Capital Federal. Estamos en Vicente López y Planes 890, Capitán Sarmiento. Teléfono 02478-48-2189. Nuestro mail, aronainmob.com. Nuestra web, aronainmobiliaria.com.ar. Seguimos también por Facebook en nuestro grupo oficial Race Drivers News, Only Automotor Sport. Una sección de Música de Motores. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, corazón que late pasión. Amor al deporte, motor, latidos, vibratos, sentimientos y alma es lo que nos alimenta el espíritu a todos los que hacemos música de motores. Más de 50 años de trayectoria nos respaldan en los 80, en los 90 y en la actualidad. Escuchanos todos los lunes por la noche en Facebook, Instagram y Youtube. ¡Te esperamos! Mesa de control, con toda la información del Rally Nacional e Internacional. En la conducción, Juan Alemán, Ricardo Drago y Diego Cilera. FM Antena 2, 100.3 Concepción, provincia de Tucumán. De lunes a viernes a las 16 horas. Aníbal Mario Arzuaga, contador público. Encontrarnos en Avenida Presidente Juan Domingo Perón, 520, Capitán Sarmiento. Código postal, 02752. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 20 horas. Teléfono, 02478-481394. O al celular, 02478-1544-4955. Nuestro email, cr-arzuaga.hotmail.com ¿Querés venir a volar? Acércate al Aeroclub Capitán Sarmiento. Tenemos escuela de vuelo, vuelos de bautismo y traslados. También, recibite de piloto privado con BFR. Aquí, con nosotros. Comunicate al 2478-423794. Nuestro email, aeroclubcapitansarmiento.com Encontrarnos en nuestras redes sociales. Por Facebook, Aeroclub Capitán Sarmiento. Y por Instagram, Aeroclub Capitán Sarmiento. InfoZonaTV, canal gratuito de YouTube de interés general para Capitán Sarmiento y la zona. Los caminos de la evolución tienen una sola canción que se escucha con tu música de motores. Vos también podés escucharnos todos los lunes por la noche en Facebook, Instagram y YouTube. Te esperamos. En Sarmiento gráfica, tenemos todo para tu auto, negocio y hogar. Hacemos polarizados, gráfica vehicular, grabado de cristales, loteos, vinilos decorativos, cartelería, film de seguridad, gráfica publicitaria, gigantografías, diseños personalizados, lonas y esmerilados. Sarmiento gráfica. Encontrarnos en Almafuerte 437 Capitán Sarmiento. Teléfono 1131 27 77 62 y nuestro gmail sarmiento grafica arroba gmail punto com. Muy bien, continuamos aquí con nuestro programa. Mejor dicho, empezamos. Nuestro programa agradeciendo como siempre a los sponsors que nos acompañan y que ustedes oportunamente han podido escuchar hace un momento nada más para poder también nosotros acomodarnos y darle paso a nuestros invitados de siempre. Vamos a arrancar agradeciendo como siempre al señor Ricardo Drago que nos cede el espacio de Música de Motores para emitir nuestro programa y acto seguido vamos a darle paso al señor Daniel Fernández Marinho, quien es la persona que porta la invitación. La bandera internacional porta la bandera uruguaya, la celeste. En esta noche recibimos a Daniel Fernández Marinho. Hola, Dani. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Espero que estén bien, bueno, un poquito retrasados, pero arrancamos el programa, estamos con todo, con todas las pilas. Muy bien, muy bien, perfecto. Y ahora le damos paso al señor Ricardo Drago, el as del sillón. ¿Cómo les va? Hola, Dani. Hola, Diego. Buena presentación. Pero bueno, acá estamos en otra emisión más de reflexión, en este caso de Música de Motores. Y con todo lo que pasó este fin de semana, ¿no es cierto? Pero un poquito más extendido que la versión del programa de los días lunes, porque bueno, el día lunes tenemos una hora. Sabemos que el horario es tirano en radio y televisión, en este caso no importa. Somos tiranos unos mismos porque nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Pero bueno, una hora en fin, y acá tenemos la posibilidad de hablar un poco de todo. Vamos a tener los podios del TC2000 y de la TC Pickup. Y bueno, y con todo lo que podamos decir y opinar de lo que pasó este fin de semana en todas las categorías. Sí, señor. Bueno, Drago, vos tenés el material, querés arrancar hablando, querés exponer lo que vos ya tenés entre manos, cómo te querés manejar. Yo también tengo algo que exponer a la gente aquí de Música de Motores que nos escucha, la nota con Lionel Pernilla. En fin, vos me decís. Vamos con Dani, a ver por dónde querés arrancar, Dani, esta vez. Vamos a ver que la otra vez arrancó a fondo. Sí, bueno, tenemos varios temas. Primero, el más interesante para charlar es la novedad de la confirmación de los cambios de modelo de los autos de turismo carretera. Tenemos para hablar de la Fórmula E, que cumplí y miré la carrera en Portland y así a modo de titular le digo que me gustó la carrera. Me gustó el espectáculo, estuvo interesante. Hay un pero, siempre hay un pero, pero si querés lo dejamos para después. Se hace el ruido, pero el ruido no hace el espectáculo, ya te lo dije. No, 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 no. ¡Toma, papá! ¡Toma pa vos, Drago! Bueno, vamos a dejarlo para después entonces. Bueno, ¿por dónde querés arrancar? ¿Por los cambios del auto, del turismo carretera? Porque yo escuché un comentario que le hicieron, va, una nota que le hicieron a Dipalma, a Marquitos, y él está de acuerdo a media, digamos, ¿no? Él dice lo que quiera la gente, pero bueno, de él no se jugó nada. Perdón, ¿a Marquitos o a Jocito? No, a Marquitos Ah, Marquitos Bueno, está, pero Marquitos es un expiloto O sea que no No sé si Si es una persona que en este momento Que tenga, o sea, tiene la relevancia De ser un ídolo de De la categoría y de haber sido Un representante de Chevrolet Muy grande, pero En este momento creo que no No sé Yo me quedo más con Lo que hablan en este momento los pilotos Actuales, ¿no? Que mayormente Bueno, pero Marquitos es un referente, va Fue un referente y lo suelecimiento, ¿no? Claro, claro, sí, sí Es como por ejemplo cuando le preguntan a Traverso También, son palabras Autorizadas, sin lugar a dudas Pero bueno, la La realidad indica de que los protagonistas Los que se van a subir arriba de los autos Son los que están corriendo ahora Y la mayor parte están de acuerdo, ¿no? A ver Muchachos Me parece que tanto Traverso Como Marquitos O Guillermo Pelli O El Gurí Si vos querés Son figuras referenciales Que quedaron en el inconsciente De la gente A la que la gente respeta Quiere, elige Pero Bueno, no tienen ni vos ni vos O sea, no son los Actuales No son las personas Que van a tener Que van a tener Que exponer su cuerpo Y su vida A subirse a esos nuevos autos No tienen por qué hablar Si no quieren No hablan Se callan la boca Está muy bien Que hablen Pero hacen por un mero asunto De repercusión Porque ellos saben Que aún generan repercusión En la gente Y aún más Con la falta de libros Que hay hoy En el automovilismo argentino Me parece a mí Solo por eso Nada más Sin duda Pero Claro, como decís vos O sea, los que suben el auto Son otros Y los que tienen que también Poner el billetito Para hacer un autito Nuevo Que no debe ser para nada barato Lo que va a terminar saliendo Este cambio, ¿no? Son otros Son los pilotos Que están actualmente En la En la actividad De hecho Lo que Lo que se habló Fue que Va a haber Para el año que viene Seguro va a haber Un Formustan Que va a ser El Encargado de manejarlo Va a ser Mariano Werner Y va a haber Un Camaro Que va a ser Este Cristian Ledesma Que básicamente Ahora está Es el que está Tomando la aposta En cuanto al liderazgo De la marca del Moño Y podría ser La tercera opción Sí También está Hablando Ya que estábamos hablando Ahí desde Uruguay Estábamos hablando También del Ambiri ¿No? Sí Toyota Hipotético Toyota No Sí Con un Moose Ah Mirá Yo no creo No creo que cambie de marca Este El Ambiri En el Turismo en carretera Capaz que sí Pero no No creo Este Yo lo veo más Para que sí No, no Más que nada Por su arraigo En TC Pickup Con la marca japonesa No No Pero TC Pickup Es otra cosa Pero en TC Pickup Él está con una Nissan Ahora Ah Muy bien Tenía Tenía Otro Digamos Otra información No, no En este momento Él está corriendo Con una Nissan Que es de la Lifrago Sport Ajá Este Lo que sí Lo que sí está En Bueno, en duda Sería El hecho De si va Si va a hacerse Ya Solamente se van a hacer Los Camaro Y los Mustang O si Ya se hace El Dodge Challenger Que es el modelo Elegido Digamos Para Para representar A la marca De acuerdo a lo que Perdón De acuerdo a lo que yo sé Hay algún Que otro Dodge Ya dando vueltas En los planes De algún piloto Debutante En el TC Por caso Te digo Alguno que migre Perdón Del TC Pista Ajá Bueno Lo que Lo que Lo que Lo que escuché Yo sería Que En el caso De arrancar Ya el año Que viene Este Un Con un Challenger Sería El representante Sería Obviamente Jonathan Castellano ¿No? Que es El referente Actual De la marca De De Dodge ¿No? Sí La marca Que Sí El problema es ¿Y Torino? Me sacaste la palabra De la boca Porque la marca Que va Más va A quedar Penalizada Es Torino Hay una opción Pero no la veo Muy potable Muy viable Ustedes se van a matar De la risa Pero existe Una opción El Renault Talismán ¿Cuál? No sé El Renault Talismán Acá no se vendió No se sabe De qué es Por lo menos La gente sabe De que es un Camaro ¿Algún Camaro O algún Mustang Dragos? He visto Acá en Argentina Esos autos Lo que pasa Que De los tres El tema Es que Que bueno Ya Lo que es El El Peugeot Iba a decir El Renault Está distinto Yo lo que Lo que decía Yo lo que decía Era que Que hagan Una Como hace el WEC ¿Viste? Hacen un proyecto De auto Lo 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 aprueban Para una categoría Como hizo el WEC Con los Hypercars Con un solo auto Es suficiente Y bueno Que hagan el Torino Ese que está dando vuelta Por las redes Los Render Este Que están Haciendo del Torino Que ya se hizo Hace un par de años ¿No? Sí Hace unos cuantos Muy bien Muy bien El diseño De De Brico Que realmente Son Bueno Las presentaciones Que hace Son espectaculares Los renderizados Esos en tres dimensiones Yo ayer Por ejemplo Preparando Lo que Lo que va a ser El debate Justamente Que vamos A hacer Sobre Sobre Este tema Me descargué De De la página De él El renderizado Que hizo del Mustang Y del Camaro Y realmente Es fabuloso Pero bueno Para poner en contexto A la gente Que Sobre todo A la gente más joven Que no conoce Estaría bueno Que hiciéramos Una breve explicación De lo que es el Torino Realmente ¿Torino o Renault? Bueno No En realidad En realidad El Torino Es un modelo Que se hizo En base A un modelo De la marca Rambler Americana Que se hizo Rambler American Rambler American Exacto Que fue Hecho Por la ICA La industria Keiser Argentina En su momento Y después Cerró esa fábrica Y tomó La Continuó Fabricando Ese modelo La marca Renault Pero es un modelo Netamente Netamente Americano Con un restyling Que lo hizo Pini Farina Nada menos Es un Un lujo Fue un lujo En su momento Pero Es un modelo De una marca No es No es una marca En sí mismo Entonces Uno lo asocia Con Renault Porque Bueno Porque fue La última Empresa Que lo Que lo Compró Pero no es Un modelo En sí mismo Y estoy mirando Sinceramente Te estoy Te hablo Con total sinceridad Estoy en este momento Con la computadora Adelante Y estoy mirando Lo que me decías Vos del Renault Talismán Primera vez Que lo escucho Yo no lo conozco Hermoso Hermoso No sé si acá en Uruguay Viene No No sé si acá en Uruguay Viene O capaz O capaz que viene Con otro nombre Pero no Yo nunca lo escuché No No está disponible En América Latina Para ser comprado Es un vehículo Del tamaño De un Perdónenme Los puristas De un Tesla De ese plane Una cosa así Bueno Ahí hay Ahí hay un Ahí hay un tema En cuanto al tamaño Mejor dicho Al estilo de auto Que ya arrancamos Con una Con una distorsión Que es la siguiente No sé si están de acuerdo Tanto el Mustang Como el Camaro Son autos Que son de la De la línea Muscle Car Que son autos Deportivos Americanos Los tres De alta De alta cilindrada El Challenger también Exacto Pero tenemos El Toyota Camry Que no lo es Sí Pero es un auto Un auto grande Pero es un auto grande Digamos Pasa por la cilindrada También Un seis cilindro Sí, sí No sé No sé Qué es lo que se Qué es lo que se hará En cuanto a A cómo emparejar Autos Con Con estas prestaciones En prestaciones Me refiero Básicamente Al tema aerodinámico ¿No? Porque después Por dentro Van a ser Los mismos autos No va a haber Ningún cambio Pero ¿Cómo van a manejar El tema De la De De equiparar Autos De De ese De ese volumen Con esa Con coeficientes Aerodinámicos Grutales Realmente Frente a Ford Torino Chevy Y bueno Y Dodge GTX En este caso Que van a coexistir Durante muchos años ¿No? Van a tener Que Sí Con un pedal En el pie Los autos no son tan grandes Como antes ¿Eh? Los autos no son tan grandes Como antes El Mustang No es tan grande Yo te digo Yo los conozco A los tres Sí, sí No son autos Que eran como antes Como el SuperViv No era como La GTX Son autos más cortos Tienen un motorazo Pero Son más cortitos O sea Del tamaño De un Toyota Digamos No 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 tiene mucha Diferencia De todas maneras Como los viejos Autos americanos Estos son más compactos Sí, de todas maneras Lo que se va a hacer Lo que se va a hacer Va a ser Básicamente Lo mismo que se hizo Con Con el Toyota Camry Lo que se hace Es traer un auto Y Por otra parte Traer La Digamos Las autopartes El chaperío Digamos Del Del modelo A ver ¿Me escuchan? Sí 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 ¿Me están escuchando? Sí Perfecto Hola 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 A ver si me escuchan Perfecto Ah Perdón Lo que El procedimiento Que se hizo Con los Toyota Camry Fue traer Un O sea Digamos La terminal Lo que hizo Fue Le dio un auto Completo Y bueno Está Todo el chaperío Y en base a eso Con una estructura De los talleres Jacos En el caso Del Toyota Camry Se usó Una Una estructura De Torino Y bueno Se hizo un enchapado Que con eso Se Se hizo La forma Similar Y se adecuó A Básicamente A la forma Original del auto Pero no respetan Necesariamente Las medidas Por ejemplo Ayer estaba Viendo Una Una imagen Que superpone Un auto Una Una Chevy Del turismo carretera Con un Con un Camaro Y tienen una distancia Entre ejes Notoriamente Diferente Eso evidentemente Va a haber que hacer Este Un reajuste En la parte De De la carrocería ¿No? Porque no van a cambiar Las jaulas Originales De la CTC Van a seguir Igual ¿No? Por lo menos Eso es En principio Dani Fijate En tu cuenta Si es que Puedes acceder Ahí también Le voy a mandar A la cuenta De Fan A CTC Que te mandé Una foto De un talismán Te mandé Una foto De un talismán Para que lo puedas ver Un hermoso auto Me lo mandaste Por Instagram Por Instagram Sí Voy Fijate Que Te mandé La misma foto La cuenta De fan A CTC Bueno La cuestión La cuestión Es que bueno Pero el talismán Viste No sé Cuánto puede representar A Renault O a Torino Yo creo que Deberían Homologar Y hacer Uno Para competir Como hicieron En el Hipercar Diego ¿Vos te crees Que los autos De Hipercar Están en la calle? No Es uno solo Que está compitiendo ¿Me entendés? El diseño ¿Me entendés? Entonces Igual Lo mismo que Ferrari Es un solo auto Que homologaron No es que No quisieran hacer 70.000 autos No Con uno solo Que lo hagan Ya está homologado Y listo Y puede competir No Muy difícil ¿Viste? El punto Positivo acá Es que El modernismo Finalmente Se hizo presente Y llega A pesar de lo que Dijeron algunos Escépticos E idiotas Personajes Que Que creen Haber perdido La tradición Del TCE Y toda la La pavada Que se dice No Eso yo creo Que es al revés Yo creo Que es al revés El turismo Carretera Históricamente Fue una Fue un Fue un Una competición Que Que fue Líder En cuanto a A toda La tecnología O sea Hubo Prototipos Hubo autos De hecho Un Mustang Llegó hasta Hasta competir Y ganar En el turismo Carretera Estamos hablando De hace 40 años ¿No? Pero Pero Lo que pasa Es que se quedó En el tiempo Se trancó En un momento Y ahí quedó Mirá Hace Hace un ratito Estuve hablando Por Whatsapp Con Roberto Argento Y Para coordinar Para hacer una entrevista Hablando sobre Lo que fue En su momento Lo que fue El gran turismo Americano Que era Algo similar A lo que se está Haciendo ahora Que yo creo Creo que ese Ese debía ser El camino Que tendría Haber Seguido La CTC Justamente El gran turismo Americano Que vos dijiste Lo que era La GTA En la Sí La GTA En Argentina Fue creado Fue creado Con el fin De Entremezclar Esos autos Nuevos De aquel momento En 97 Con Los turismos De carretera Y hacia el año 2000 Generar Un Reacondicionamiento Completo De vehículos Nuevos En el turismo De carretera En aquel momento Cosa que La gente No aceptó No quiso Y nunca Terminó de acostumbrarse Y no se implementó Sí Bueno Hubieron Hubieron varios Factores que incidieron Yo creo En el tema ese Yo creo que El principal Fue la crisis Del Del 2001 Que evidentemente Trancó Muchísimo De los proyectos Seguramente Y además Que eran autos Con mucha potencia Eran autos Muy Muy bien armados Muy O sea Que daban Muy buenos espectáculos Cuando tenían la oportunidad Pero los hacían correr En autódromos Que eran Eran previamente Cartódromos O sea No podían Ni No podían Ni poner Los cambios Prácticamente Porque eran Pisaban El acelerador Y ya tenían Que frenar Para la próxima Curva Entonces Eso eran Autos Eso eran Autos Para correr En el Galvez Para correr En Rafaela Para correr En Bueno En autódromos Grandes Y ahí sí Dar un buen Espectáculo De verdad Yo de hecho Recuerdo El autódromo Fijate vos Lo que estás Mencionando Daniel Que yo Recuerdo El auto El auto El circuito Quería decir De Avellaneda De Avellaneda En Pigüe También Te acordás Claro Que eran Autódromos Eran pistas Muy chiquititas Para las prestaciones Semejantes De esos vehículos Que no llegan En algunas curvas En algunas rectas No llegaban A poner torceras O sea Claro Claramente Estaban inferiorizados A nivel autódromo Claro O a lo mejor Los hacían Transitar Por esas pistas Para que no Se generaran Accidentes fuertes Pero si a un auto De esos Creo que Algún armado Todavía existe Que lo ponen En marcha Acá tanto Lo tirás En un circuito 15 de Buenos Aires Y pisás Los 300 Con una relación Larga Yo creo que sí Claro Claro Es que esa era La idea La idea Original Y ojo Que estamos hablando De que hubo pilotos De primer nivel Estamos hablando De que corrió Guillermo Ortel Y corrió Y Palma El Willy Pantines Sí, sí De aquel momento Sí Corrió Guillermo La Guardia De acá De Uruguay Y corrieron O sea Muchos pilotos De muchísimo renombre Incluso vinieron A correr Acá a Uruguay Corrieron En el callejero De Acá en la Rambla En la Rambla De Del Parque Rodó Acá en Montevideo Un espectáculo Muy bueno Dos minutos Dos minutos Y si no me equivoco Después vinieron Al Jagüel También Creo Me acuerdo Que vino El TC 2000 También Al Jagüel Creo que vinieron Juntos No estoy seguro Este No Yo los tengo Por separado El GTA Vino Fue El GTA Con el Top Race De aquel momento Que era una categoría Sí, sí Perdón Top Race Ahí sí Sí, tenés razón Este El TC 2000 Que fue La GTA Y fueron las Race Pickup Series Claro Claro Que había unas Exacto Había unas O sea Por eso es A lo que me refiero De que fue adelantado A su época Lo que Lo que hicieron En ese momento Fue fabuloso En este momento ¿Cómo? ¿Sabés cuál es el problema? Que esos autos Hicieron una categoría De GTA No los mezclaron Con el TC Ahora La intención Es mezclarlos Con el TC Entonces El cambio Va a ser progresivo O sea Si hubiesen mezclado Esos GTA Con los TC De ese momento Hubiese sido Otra la historia ¿Me entendés? Pero no sé Hubo seguro Alguna cosa En el medio Pero También Tito Besone Corrió Me acuerdo Claro Pero vos imaginate Vos imaginate En aquella Rubén Bula ¿Te acordás? Pero vos imaginate Que en esa época En esa época Ahí está En esa época Vos metías A Guillermo Ortelli Lo metías Arriba de un Camaro Ponías a Besone No sé En otro modelo A Rubén Bula Lo ponías en otro Así Pasadores También Y te podés Te puedo asegurar Que la gente Pasaba automáticamente A mirar esos autos Y a querer Todos Todos esos autos Si les gustaba Claro Porque no solamente O sea No solamente es un tema Del auto Sino quién va arriba ¿No? O sea Vos para conseguir Este Que bueno Que tenga trascendencia Necesitas Primero el auto Y además Pilotos carismáticos Y representativos Para que Para que la gente Lo siga Y bueno Pero es una cosa Rani ¿Sabés qué pasa? Si vos te pones A mirar en los foros Esta categoría La GTA Sigue Teniendo comentarios Como qué categoría Que fue Qué autos increíbles Qué barbaridad Entonces Pregunto yo Volviendo al presente ¿En qué estamos? Les gusta Pero no les gusta Recuerdan Pero no recuerdan Quieren seguir Quieren seguir Esta etapa De estancamiento Pero quieren cambiar O sea ¿A dónde vamos? Esta etapa Del turismo De carretera Que se está por generar Abre la puerta A muchos otros modelos Que puedan competir A futuro Por caso Voy a volar Un poquito Un Porsche 911 Por ejemplo Ya demasiado Para ustedes Me parece Es otra categoría Me parece No No ¿Por qué? No Si son competentes Del Mustang No 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 Para nada Bueno Capaz que no sea Porsche No sea Porsche 911 El ejemplo Digamos Pero sí Entiendo Lo que vos decís Sí Claro Abre la puerta A otras marcas Y está bien Que así sea Este Porque El que es hincha De Chevrolet Va a seguir siendo Híncha de Chevrolet El que es hincha De Ford Va a seguir siendo Híncha de Ford Este Pero si empiezan A aparecer Marcas nuevas Las nuevas generaciones Lo van a ver Y bueno Y atrás De los nuevos pilotos De esta nueva Camada de pilotos Que hay Fabulosa Va a ir Este Gran parte Del público Mirá Yo te digo Algo de historia Diego Mirá Yo te digo En épocas viejas Y no tan viejas Te hablo de la década Del 70 ¿No? Este Y más adelante O más atrás Como quieras decirlo Corrieron Este Plymouth Corrieron Este Para decirte Unas marcas Como dijo antes Daniel Dos Mustang Corrieron No solamente uno Dos Después Hubo un Volvo Que también ganó En el TC Después Corrió Un Gordini Corrió Un Peugeot 504 Un Peugeot 404 Negro No sé si alguno se acuerda Que lo manejaba una mujer No me acuerdo ahora si era Dora Bobbio O Dora Babio O algo así No me acuerdo Dora Bobbio Dora Bobbio Bueno Este Y después corrió El Gordini Lo nombré Corrieron La escupecita No la escupecita La liebre Y el trueno naranja Así que Y Fiat También Porque habían presentado Un Fiat Que era para TC2000 Pero lo hicieron No sé si llegó a debutar Pero estaba hecho Entre TC2000 Y TC Así que Este Imaginate si no hubo marcas En el turismo carretera Que ahora La gente actual Cerragan la vestidura Y dicen Porque no saben nada Que esas cuatro marcas Que están ahora Son la historia del TC No La historia del TC Tuvo un montón de marcas Porque también estuvo El Barracuda ¿Ve? Estuvo un montón de marcas Americanas Que siempre estuvieron Y nadie decía nada Y cuando vino el Chevitú Le tiraban piedras Y todo el mundo lo sabe Porque era la nueva generación ¿Me entendés? Y después entraron los Torinos Después entraron los Falcons Después entraron las Chevy Y así Sucesivamente Pero Otra cosa A ver El TC Dejame redondear Porque así Digo Para que la gente entienda Que el TC Siempre fue una evolución ¿Me entendés? Y lo que hicieron mal Es dejar 40 años Estos coches andando Y no Ir metiendo de a poco Otros tipos de modelos Ese fue el error De la CTC Que 40 años Con los mismos coches ¿Me entendés? ¿Sabés por qué? Se rasga la vestidura Y la verdad Es que Es así Hay que renovarse Es la única categoría del mundo Que está con los autos Del año 70 Explícame eso Porque no lo entiendo Es que en realidad No son autos De los años 70 No tienen nada De los años 70 En este momento Ya Lo único que tienen Tienen el techo Y el baúl Si no me equivoco Creo que es lo único Que conservan Sí Porque los pontones Rompieron todas las puertas Por eso O sea Creo que Las trompas Obviamente no son originales Y bueno No queda más nada Este Lo Yo creo que La explicación Que yo tengo O sea ¿Por qué fue Que se quedó En el tiempo? Yo creo que fue Por un tema De los adelantos En la seguridad Cuando empezaron Cuando Cuando Hubo una época En el que Hubo un momento En el que se dijo Ya no es aceptable De salir a correr Una carrera En ruta Y Y que En cada dos Tres carreras Se te mate un piloto Eso En un momento La gente dijo Basta Y Y bueno Llegó la época De los De los autódromos A finales De los 90 Y Ahí se empezaron A modificar Los autos Se empezaron A ponerle Medidas de seguridad Se empezó A implementar Bueno Hubo muchos cambios Se sacaron A los A los acompañantes Creo que fue En el año 2007 Si no me equivoco Este Después En el 2015 En el 2015 Vino la La implementación De los motores Se sacaron Los varilleros Y pusieron Los multiválvulas De a poco Se fue Digamos Haciendo Pa 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 Se fueron Haciendo Modificaciones A un mismo Modelo Y bueno Ya después Cambiaste tanto Que ya no Ya no No vas a arrancar Todo de cero Pero Cuando quisiste No te quedamos Por cambiar Claro Cuando quisieron Acordarse Se le quedaron 30 años atrasados Como mínimo ¿No? Si Ahora Pregunto Yo te hablo De las carrocerías Y marcas ¿Cuál es el problema Que entre en otras? No lo entiendo No entiendo Ninguno Ninguno Si la historia del TC Fue siempre cambio ¿Cuál es el problema? Pero es que No tiene por qué Haber ningún problema ¿Verdad? El que Sinto Hoy llora Hoy Llora por la Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Que la gente Por las redes sociales Está bien Cada uno opina Como quiere Lo que quiere Pero Uno normalmente Lo que ve Uno lo que ve Son generalmente Los comentarios Disonantes O sea Los comentarios Agresivos Pero la mayor parte De la gente Que es la que no comenta Le da lo mismo O sea Si vos sos hincha De Chevrolet Si vos sos hincha De En este caso Sos hincha De Mariano Werner ¿Qué vas a dejar De ser hincha De Mariano Werner Porque Mariano Werner Pasa a correr En Formustan? No Al contrario Al contrario Vas a decir Mirá Mi ídolo Encima Es el Primero Que corre Con este Con este Autazo Y chau Y si te aparece Después un Fiat Ponele Cualquier marca Que se te ocurra Este Un Alfa Giulia Si Lo que sea Dentro de un tiempo Va a haber seguramente Una 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 hinchada De Toyota ¿Ustedes Les cabe duda De que dentro De 10 años Va a haber una hinchada De Toyota? Está No Porque Está perfecto Pero por eso No tiene ningún problema Y el que es hincha De Chevrolet O de Ford O de Dojo De Torino No se va a cambiar De marca Va a correr Contra el resto Como hasta ahora Va a tener O sea Va a haber más opciones Para seguir Pero nada más Y no sé Yo tendría que hacerle Una nota A Mazzacani Cuando pueda llegar A él Este Y preguntarle ¿Por qué no Homologan El render Del Torino Así La gente de Torino No se queda Sin representante Porque la verdad Es una pena ¿No? Por la historia Que tiene el Torino Pero digo yo ¿Por qué No se puede hacer? Está previsto Lo dudo Pero bueno Estaría bueno Ojalá Que me equivoque Pero bueno Pero estamos hablando Del autocampeón Del vigente campeón Sí Que después de cuántos años Pudo reguñar un título Sí, bueno Pudo alcanzar un título Sí, sí Pero estamos hablando Del autocampeón O sea Que no creo Que lo vayan a borrar En plumazo No No, no No, no Me imagino No, igual Ojo Ojo No es que mañana Entra el Mustang Y el Camaro Y ya desaparecerán Las otras marcas No, no, no Van a convivir No, lo que Lo que se va a hacer Es que a partir Del año que viene Los autos nuevos Van a tener que ser De los modelos nuevos Nada más O sea Vos querés cambiar el auto Vas a tener que cambiarlo Por uno del modelo nuevo No 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 puedo No puedo No por otra Chevy No por otra Chevy No por otra Chevy Exacto GTX Exacto Yo el otro día pensaba Yo creo Que esto empezó Con Toyota Y con el advenimiento Del Camry Hace un año Dos años atrás Sí, claro Esa es la idea Yo creo que fue El tanteo Que hicieron Para ver Qué pasaba Pero está Bien Bienvenido ¿Sabés cuántas veces Estuvimos hablando De lo mismo Con Diego Con el tema Del Toyota? Sí, sí, sí Pero es que está bien Son cambios Que son necesarios Y no No Yo realmente No veo Cuál sería el problema Yo creo que al contrario Va a ser un espectáculo Genial Ver esos autos Como son Como se ven en NASCAR Como se ven en categorías Se me borró ahora El nombre del turismo australiano El V8 El V8 Supercar Claro Son autos preciosos A muchas categorías Claro Que tendría que ser En este momento El turismo carretera Tendría que estar Mezclado entre el DTM El BTCC El V8 Supercar Todo ese tipo de categorías Por historia Por ser la teoría Más antigua Sí Y aparte Ya que lograste El V8 Supercar Vos fijate Vos fijate Que estaban andando Con un auto Que era el Falcon Y ahora El V8 Supercar ¿Qué tiene? Mustang ¿Qué tiene? Camaro Claro ¿Entendés? Pero Pero Decime vos En qué otro país Hay Hay Una tribuna Con 10.000 personas Con banderas Y hinchando Por una marca Ninguna En ningún país No Lo único que podés decirme Es en la Fórmula 1 Ferrari Sí Estados Unidos Ford y Chevrolet Pero Manon Se me ocurre Italia Con Ferrari Pero En la Fórmula 1 Con Ferrari Nada más Que yo crea Y Después Son hinchas De los pilotos Los alemanes Con el DTM Con Mercedes Audi BMW No Tanto no Pero no Pero no El nivel de fanatismo Que tiene El público argentino El público argentino En ese sentido No O sea Yo Capaz que sí Habrá alguno Pero Pero no creo Que salgas por la calle Y veas A muchos Con El escudo Chevrolet Tatuado Este O O O el de Audi Y Eso Eso es Patrimonio exclusivo De la Argentina Ni siquiera Del río No hay duda No hay que parar No hay duda Por eso te estoy diciendo Ojalá Acá en Uruguay Acá en Uruguay Si bien Hay hinchada De marcas Y de equipos Y de pilotos No es No despierta El fanatismo Que despierta En la Argentina No pero Está bien Obviamente Acá el TC Pasa Eso en el TC O sea Despierta esa pasión Con la gente Es lo único Que yo veo En el mundo Que pasa eso Con el turismo carretera Eso es sabido Pero lo que voy Ojalá Que haya 10 marcas Para que todo el público Inclusive a la gente nueva Que se acerca Al turismo carretera A los chicos A los medianos A los 16 años A los de 8 años 10 años Que en el futuro Vos te pensás Que le va a interesar Un Dodge Una Chevy Un Torino Una GTX Porque sabés Por qué no Porque no lo vivieron Porque no es de su época Entonces ¿Qué tipos egoístas son Los que no aceptan el cambio? Porque los pibes nuevos ¿A quién le va a importar Una Chevy? Porque ya No hay más Pero es que aparte Hoy por hoy Hoy por hoy A una persona Que no está acostumbrada A ver el turismo carretera Ve pasar a 200 kilómetros por hora Un Ford Y un Torino Y no se da cuenta Cuál es Cuál No El Ford y Torino Son iguales Prácticamente Ponele que si lo ve de frente Porque la toma de aire La toma de dinámica Está En el Ford Está del otro lado Después En alta velocidad Con todo el floteo que tienen No te das cuenta De la diferencia No Nada Le pasaba a mi viejo Calculé que mi viejo Es de esa generación Que los vio nacer A todos esos coches Y cuando iba al autódromo Que íbamos a Balcarce Me decía Exactamente eso Diego Yo lo veo entrar al auto A la olla En Balcarce La 1 Lo veo de frente El auto de Maxi Juan Que era un Torino Y un Ford De Acuña Ponele Ponele Y no me doy cuenta Cuál es cuál Claro Y eso que mi viejo Vivió esa generación O sea No me doy cuenta Pero bueno Está desformado No Claro Eso ya te habla A las claras De que hay De que hay algo Que no No condice Con lo que tendría que ser Bueno Muchachos ¿Les parece Si hacemos una pausita? Dale ¿Algo? Vamos Vamos a la pausa Bueno Vos también podés Escucharnos todos los lunes Por la noche En Facebook Instagram Y Youtube Te esperamos Mauricio Pano Servicios Inmobiliarios Atendemos De lunes a viernes De 9 a 19 horas De corrido Compra y venta Alquileres Y alquileres temporales Tasaciones Administración de propiedades Inversiones Y emprendimientos Estamos Estamos en la avenida San Martín 171 Capitán Sarmiento Teléfono 11 68 68 41 16 Búscanos en la web En www.mauriciopano.com Calentando motores Ahora con nuevo día Escúchalo todos los viernes Por la noche Conducido por Diego Cirera Arona Inmobiliaria Compra y venta Tasaciones Administraciones de propiedades Y alquileres temporales En Capitán Sarmiento Y Capital Federal Estamos En Vicente López Y Planes 890 Capitán Sarmiento Teléfono 02478 48 21 89 Nuestro mail Arona Inmob Arroba Hotmail Punto com Nuestra web Arona Inmobiliaria Punto com Punto ar Seguinos también por Facebook En nuestro grupo oficial Race Drivers News Only Automotor Sport Una sección De música de motores Glóbulos rojos Glóbulos blancos Corazón Que late de pasión Amor al deporte Motor Latidos Vibratos Sentimientos Y alma Es lo que nos alimenta El espíritu A todos los que hacemos Música de motores Más de 50 años De trayectoria Nos respaldan En los 80 En los 90 Y en la actualidad Escuchanos todos los lunes Por la noche En Facebook Instagram Y Youtube Te esperamos Mesa de control Con toda la información Del rally nacional E internacional En la conducción Juan Alemán Ricardo Drago Y Diego Sirera FM Antena 2 100.3 Concepción Provincia de Tucumán De lunes a viernes A las 16 horas Aníbal Mario Arzuaga Contador público Encontranos en Avenida Presidente Juan Domingo Perón 520 Capitán Sarmiento Código postal 02752 Horario de atención Lunes a viernes De 8 a 20 horas Teléfono 02478 481394 O al celular 02478 1544 O 4955 Nuestro email CR-Arzuaga Arroba Hotmail.com ¿Querés venir a volar? Acércate al Aeroclub Capitán Sarmiento Tenemos escuela de vuelo Vuelos de bautismo Y traslados También Recibite de piloto privado Con BFR Aquí Con nosotros Comunicate Al 2478 423794 Nuestro email AeroclubCapitánSarmiento Arroba Gmail.com Encontranos en nuestras redes sociales Por Facebook Aeroclub Capitán Sarmiento Y por Instagram Aeroclub Capitán Sarmiento InfoZonaTV Canal gratuito de YouTube De interés general Para Capitán Sarmiento Y la zona Los caminos de la evolución Tienen una sola canción Que se escucha Con música de motores Vos también podés Escucharnos todos los lunes Por la noche En Facebook Instagram Y YouTube Te esperamos En Sarmiento Gráfica Tenemos todo Para tu auto Negocio Y hogar Hacemos polarizados Gráfica vehicular Grabado de cristales Gloteos Vinilos decorativos Cartelería Film de seguridad Gráfica publicitaria Gigantografías Diseños personalizados Lonas y esmerilados Sarmiento Gráfica Encontrarnos en Arno Fuerte 437 Capitán Sarmiento Teléfono 1131 27 77 62 Y nuestro Gmail Sarmiento 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 Grafica Arroba Gmail .com Muy bien Y continuamos En nuestro segundo bloque De la reflexión Música de motores Richard ¿Qué estabas diciendo? Que me parece que te dejé colgado En la pausa No, no importa Era un pase nomás Siempre quise decirlo Te dije Señor Spock Tiene el mando Así que bueno Ahí fuiste con la publicidad Pero lo que te quiero decir Pero lo que quiero decir Es que bueno Hay que agradecer A toda la gente Que se está uniendo Como cada transmisión De reflexión Música de motores Así que Arrancó caliente Dani Con los temas que propuso Así que ahora le propongo yo Parico relativamente Sí Fórmula E Señores En Portland Chau Muchos chicos Síganos Chau Me voy a cenar Chau 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 Y me está gustando Aunque él no lo quiera Dani ¿Te gustó en serio la carrera? Sí, la verdad La verdad que sí Sí, estuvo Muy entretenida Me pareció Algo interesante Sobre todo Que no corrieron En un callejero Que corrieron en Portland Un autódromo Que uno conoce Sobre todo Por el tema De la Indicar Este Estuve viendo Bueno Saya Fenestrá Se largó Segundo ¿No? Si no me equivoco Sí Y después Este Y después A ver si me escuchan Sí Largó segundo Y bueno Después tuvo Bastantes problemas Bastantes toques Este Que lo retrasaron Y bueno Lamentablemente No pudo Redondear Un buen resultado Estuvo Estuvo complicada La carrera Para él Este Pero bueno Fue una carrera Interesante Es una Es una categoría Que no es muy Fácil De describir Pero El espectáculo Lo que vi En Portland Me gustó Mucho Muchísimo Más Que lo que había Visto En Shakarta Había sido No El anterior Si no me equivoco Sí Sí Dani Dani Sí 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 Mirá la cámara Mirá la cámara Fijo No te muevas Mirá la cámara Decímelo De hombre a hombre El señor que tenemos Acá al lado ¿Cuánto te pagó? Para que digan No No ¿Cuánto te pagó? Nada Nada ¿Por cuánto arreglar? Vamos Hablá con sinceridad Lo que decía Es que Eso no lo Ya sé Que me va a decir Que no importa Me rompe los oídos Cada vez que ponen Una cámara a bordo Es como estar En el dentista Con el torno Igual 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 El mismo ruido Está bien Pero como espectáculo Estuvo bueno Porque hay que decirle A la gente Los que no lo vieron Que hubo Cuatro líderes En este caso Fue Nicasi El ganador Estuvo Antonio Félix De Acosta Estuvo Norman Nato El compañero De equipo De Saya En un momento Estuvo también Dennis Que salió segundo O sea En 10 vueltas Estuvieron Más de 10 vueltas Estuvieron todos apretados Que no sabía Que iba a pasar En una de esas vueltas Saya había quedado Cuarto Detrás de Nato Y justamente Lo tocó a él Rompió el babero Todo el frente El alerón Este Y bueno Y tuvo que entrar A boxes Luego del auto De seguridad Y tuvo la suerte De que hubo otro Auto de seguridad Que lo acercó al pelotón Una piña grande Se pegó Uno de los pilotos Max Gunther Se pegó un piñón Que se quedó sin piedras Con el acelerador a fondo Y bueno A raíz de eso Entró el auto De seguridad Sí A raíz de eso Entró el auto De seguridad Saya pudo acercarse Quedó décimo segundo Y cuando estaba Por pasar Al décimo Iba a ser un dos por uno Lo sacaron fuera De pista Y bueno Rompió otra vez El laderón Y bueno Se retrasó Sí ¿Estás seguro Que fue Gunther? ¿Fue un Macedatti O fue un Cupra? Ah, perdón Sí, no, no fue Gunther Eh... Müller Ah Ahora sí Porque me dejaste Patinando el embrague No, no Sí, me quedé patinando Fue Müller Con el Cupra Que bueno Se había quedado Sin frenos Y sin acelerador A fondo Y no lo pudo parar Lo paró contra el paredón Del otro lado Así que Imagínate cómo venía, ¿no? Que yo estaba hablando Hoy a la tarde Con Diego Y con Juan Alemán Que si Decí que estaba Casi en la cola del pelotón Porque si no Se hubiese hecho Un strike tremendo Pero bueno Este... Eduardo Corredera 668 Hola Eduardo Nos pregunta De qué estamos hablando En este momento Estamos hablando Estuvimos hablando Sobre el tema De los modelos Del cambio de modelo Del turismo carretera Y en este momento Estamos hablando De lo que fue La Fórmula E En Portland Este fin de semana Así es Y bueno A raíz de eso Bueno Decía que Saja Entró al pelotón Estaba Estaba Casi haciendo un 2x1 Lo sacaron afuera Estaba en el puesto Número 12 Había recuperado Imagínate Del puesto 19 Al puesto 12 En una vuelta Fue Tremendo Tremendo Porque se veían 4 o 5 autos En la misma línea En la recta principal Y encima Había un embudo Que era chicana En la recta Que decíamos Yo decía Digo ¿Cómo van a entrar? Porque yo pensé Que iban a revolear Más autos De los que no revolearon No, no Se portaron demasiado bien Estuvieron ordenados Estuvieron bastante ordenados Pero bueno Un dato de color Que decía Como digo Que me gustó El espectáculo Se dio la particularidad De que corrieron En Portland Un autódromo Que visita Regularmente La Indicar Y todas sus categorías Promocionales Y bueno Lo curioso de esto Es que la Pole Position De la Fórmula E Fue el tiempo Casi idéntico De lo que es De lo que fue La última Pole Position De la USF 2000 Que es la La categoría Más Más pequeña De Como si fuera La CTC Sería el Tc Pista Mouras Que en este caso Es la USF 2000 Que es el La primer El primer escalón Hacia la Indicar Para tener una idea De lo que son Las prestaciones De un auto Y de otro ¿No? Evidentemente El trabajo Que están haciendo Van mejorando muchísimo La parte de los autos Eléctricos Pero Aún les queda Un camino Larguísimo ¿No? Para Para hacer Este Competitivo No te olvides Que recién Más por el año Número 9 La tercera generación Ya se está hablando De la cuarta generación De autos Para dentro de dos Tres temporadas más No sé si lo van a avanzar Pero Este Este Gen 3 Están dando muy rápido El problema que tienen ahora Me parece Que no lo están encontrando Un poco los frenos ¿No? Como frenarlo Porque vos Tienes que O la gente Tienes que recordar Que estos autos Están sin frenos O sea No tienen frenos Frenan Regenerativamente Y tienen que largar El acelerador A lo mejor Los tiempos de vuelta Bajan O sea Ponen que lo hagan En 1.1 Pero como tienen que Tienen que largar El acelerador Antes Para que Frenen y doble Se levantan Los tiempos ¿No? Por ejemplo En vez de una vuelta De 1.1 En este caso Hicieron Una vuelta De 1.7 1.8 Y 1.9 Para la clasificación Este Para que tengan Una idea Más o menos De como Gustavo a la vuelta Si me permiten Vamos a explicarle A la gente Como es el sistema De frenos De un Fórmula E Es Freno motor Señores El piloto Viene en línea recta Acelerando el auto Vamos a suponer Una distancia De frenado 150 metros 150 metros Antes En cambio De frenar Y pisar El pedal Lo que hace Es levantar El pie Del acelerador Para que accione El freno motor Y así El freno motor Pueda reducir Toda la velocidad Posible Para luego Doblar Y Seguir acelerando ¿Cómo se activa El freno motor? Y generar Es que volver A frenar El auto Claro Para Seguir marcha Si no El auto Tiende a frenar Todo el tiempo Porque así Funciona El freno motor Exactamente Y no solamente eso Sino que sería Como un estilo 4x4 Pero no de tracción Los otros dos motores Que tienen adelante Son como para Regenerar energía ¿Verdad? Entonces Cuando levantan Empiezan a regenerar Un poco de energía Y tienen un disco Chiquitito De freno atrás Que es simplemente Para casos Extremadamente Perigroso Como le pasó A Mühlen En este caso O cuando se pasan De largo Y frenar El auto Solamente se activa En caso Tipo A ver ABS Que explota En algo En algo En algo Muy 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 drástico Entonces Ahí activan En otro freno Pero generalmente El freno En la fórmula Hoy en día Es regenerativo Y largando Como dice Diego El acelerador Por eso Los tiempos Son muy elevados Todavía Lo que tienen que hacer Es buscar la forma A ver como pueden hacer Para hacerlos un poco Más Más rápido En curva ¿No? Porque velocidad final Llegan a 2.80 Hasta ahora Igual es un cambio Un cambio importante Es un cambio importante Haber llegado A correr Ya en autódromo ¿No? Haber Sacado eso De solamente Poder correr En callejeros No es poca cosa Tenía que ver Bueno El autódromo El autódromo Es el cuarto Que hay Desde los nueve años Que está en la categoría Son cuatro autódromos Dos en México Uno en Valencia Donde hacen las pruebas Los test Pretemporada Digamos La última fue En Valencia En la pandemia Justo les tocó Un diluvio Y fue un espectáculo Espectáculo Valga la redundancia Un espectáculo Espectacular Y ahora Bueno Ahora se dio que No sabías Quién iba a tomar la punta Porque realmente Venían pasando ¿Viste? Venían todo el pelotón Juntos Los 20 autos juntos Yo me hice Me hice acordar mucho La Indy En un momento Porque venían todos juntitos Todos juntos Uno al lado del otro O un NASCAR ¿Viste el NASCAR? Que vienen todos Uno al lado del otro Así Tal cual Y el equipo Penske Me hice acordar mucho El Gurín Martínez O Werner Que soy yo Lo que quieran O a Carapino En su momento Vaya a saber Pero bueno Este El equipo de ese Penske Bueno Lo privaron De estar en el medio De la grilla Porque bueno Tuvo una penalización Fue la penalización Por dinero En ambos autos De 25 mil dólares Aproximadamente Y salir desde boxes Por un intento O algo parecido A una A un espía Algo espía Como en las cubiertas Según Van Dorn No fue así Pero bueno Fue espionaje De cubiertas Pero bueno Lo descubrieron Y pagaron Si Penske No creo Que vaya a tener No creo Que le vaya A mover mucho La aguja No no Para nada No no Pero aparte Es una pena Porque estaban En casa Viste Porque Si bien es Franco Americano Penske Netamente Norteamericano Y bueno Este Así que es una pena Una pena Que hayan largado Desde el fondo Igual Bernier hizo un gran trabajo Porque llegó hasta el cuarto Después se retrasó Por el tema de la energía Pero bueno Este Lamentablemente Largaron del fondo Y la energía Pena Acá En la fórmula D ¿No? Gastás mucho en el principio Y te quedás sin energía al final Si Y otro punto Que lleva A la reflexión Que hoy lo tratamos En mesa En mesa de control Fue La difícil Forma De volver En la última curva Porque se pasaba Mucho de largo Algunos Cortaban por el pacto Y volvían En el mismo sentido En el que seguían Giro Y otros retomaban Hacia una vuelta En un peligrosísima Y retomaban la pista Por la entrada De boxes Un peligro Para mí Si Vos decís Antes de entrar a la recta Hay como una salida ¿No? Para la otra parte Del circuito Es una parte de pista Pero que va Vendría a ser como una Horquilla grande Como en el autódromo Tenía la horquilla cortita Y la horquilla larga Que es Esa era la diferencia De esa calle Que vos viste Entonces Más de uno Tuvieron problemas En prácticas En prácticas Tuvieron más problemas Que en otra cosa Que volvían por ese lado Uno de esos fue Dennis Otro Mortara Bueno Y dos o tres Más que ahora no recuerdo Creo que Nató también Así que Yo no creo que lo hubiesen Habilitado en carrera Eso No, no, no creo Porque no hubo un Descrito así Este Pero no, no sé No te puedo decir Porque no pasó Pero Pero Si es en prácticas Creo que No, no No influyen tanto Ahora si es en carrera Tal vez era así Peligroso Me pareció Cuanto menos Controvertido Viste A lo mejor es una forma De observar Un poco Que te digo Sarcástica Pero pareció Un poquito jugada El tema Es lo que veo No sé Y me cayó También muy bien El hecho de que Corran por fin En un En un autódromo Si, eso me gustó mucho Lo pedíamos Algunos Que hace rato Y ahora el paso Siguiente Es Demostrar A mi juicio Lo digo Materialmente La velocidad Que dicen Tener los G3 De Fórmula E Porque la velocidad Todavía no lo hemos visto Quiero rectas largas Quiero pistas grandes Quiero Un Por decirte Dos pistas Que a mi me gustaría mucho Verlos en velocidad Monza Monza Y el circuito 15 De Buenos Aires Una cosa así Quiero velocidad A ver si llegan a esos 330 kilómetros por hora Que dicen tener No No nos llegan a 320 Llegan a 287 Ahora No llegan nunca A los 300 Por ahora Igual en Monza No los vas a ver Seguro No, no Aparte todavía no Aparte penalizan mucho Con las carreras Porque En callejeros Corren Treinta y pico De vueltas A veces Treinta y pico De vueltas Están limitados Por la autonomía Y no En un autódromo Que vas prácticamente Todo el tiempo a fondo Y no sé Pueden dar 10 vueltas Y bueno En este caso Vieron 28 más 4 Que estuvieron atrás De la autoseguridad O sea Treinta y dos vueltas Y llegaron Con la autoseguridad Claro Llegaron con Ahí O sea Todavía Penalizan Con La duración De la batería Pero yo estaba pensando Una cosa En la primera época De la Fórmula E No sé si vos Lo viste alguna vez O alguno lo vio Que cambiaban de auto ¿No cierto? O sea A ver ¿Tenés 45 minutos Con un auto? ¿Y por qué no hacer Una Una carrera De una hora y media Por ejemplo? O sea Hacer lo mismo Cambio de piloto Que el piloto Cambie de auto Y hacer una carrera larga ¿Se entiende? No Porque los boxes No representan Espectáculo Entraría La Fórmula E En el mismo Laberinto Que entra La Fórmula 1 Cuando paran En boxes Sería el mismo En boxes No La Fórmula E De un paso De acierto Con el attack mode Y no debe dejar Que Vuelva a suceder Una historia Aburrida Negativa Pero vos Si es en autódromo Pero yo te hablo Si quieren correr En autódromo Una carrera larga Lo podrían hacer Perfectamente Una Especial Ponele Sí, sí Sí, sí Vos no lo pueden hacer Sin duda Claro Lo que pasa Que eso Representa 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 que tener un auto extra Por piloto Solamente para una prueba Claro Como tenían antes Si tenían dos autos por piloto Antes Claro Pero era todo el campeonato Imaginate la inversión Para solamente una carrera Me parece Mucho, ¿no? No ¿Por qué? Porque sirve para Romperse el auto Y tenés otro coche para andar O sea A ver Como inversión No creo que tenga problemas De hacer este tipo de inversión Porque ya lo hicieron Los muletos de Fórmula 1 Claro O sea No creo que sufran A nivel económico Porque ya lo hicieron O sea Ya tenían dos autos por piloto O sea Hacerlo De nuevo Para tenerlo Y para tener un auto Si ponésle que Le pasó a Müller Este golpazo Y no lo pueden recuperar Ya tenés un auto ¿Me entendés? Sí Bueno Estamos hablando de un especial Con él Si me dejan hacerle un comentario Les digo que en este momento Al mismo tiempo Que estamos saliendo Obviamente por Instagram Estamos saliendo en vivo Por YouTube En la cuenta de De Fan ACTC De YouTube Así que les mando un saludo A todos los que están mirando Todo lo que están mirando Y que se suscriban al canal Y bueno Y que se pasen también para acá Por Instagram Para bichar un poquito Lo que estamos charlando Y el intercambio que estamos haciendo Son ideas Son ideas Son pensamientos Que pueden gustar o no Pero bueno Son ideas al fin Que se yo Sí Por supuesto Y todos están invitados A participar A poner en los comentarios Cualquier Este Cualquier idea Que tengan O opinión Sea Que sea igual a la nuestra O distinta No pasa nada Mientras sea con respeto Igual Siempre agradezco a la gente Que se une Constantemente Acá la A la transmisión De reflexión De música de motores Junto con Fan ACTC Que en este caso Estás transmitiendo Por esta cuenta Así que bueno Aprovechamos Y le mandamos Un saludo A la gente De kilómetro cero Nuestros compañeros Que también son compañeros Nuestros Ah sí Pues bueno Ya es tarde allá Pero la gente de España Que seguramente En algún otro momento Del año Lo vamos a tener Y yo pienso Yo A mí La cabeza Me carbura Y sigo pensando Mirá si un día Juntamos los tres mundos Música de motores El debate Y kilómetro cero Sería una super bomba Sí Uf Me encantaría Y además Tendríamos que coordinar Por el tema De la diferencia horaria ¿No? Porque Estamos creo que cuatro horas De diferencia Pero Sería algo Interesante Además en España Es un Es un público Que Que es muy Que tiene la Fórmula 1 Obviamente Porque Fernando Alonso Tiene un arraigo Muy importante Y Y lo disfruta muchísimo Y están pendientes Permanentemente De toda la actividad Aparte No solamente Fórmula 1 Porque con Sergio Codón Estuvimos hablando De todas las categorías Lo llevamos por todos lados Y hablar del motociclismo Son los dueños Del motociclismo Prácticamente Porque Han tenido tanto No vamos a hablar mucho Más allá de eso Bueno La Fórmula B Para finalizar Tenemos fecha El 14 y 15 de julio Las próximas dos fechas Dobles de Roma Hay que ver si El emperador de Roma Mitch Evans Puede lograr La Fórmula B De la Fórmula B Así que bueno Veremos El campeonato Está muy peleado Muy juntos Tanto en marcos Como en tirotos Y la verdad Está buenísimo Diego Dame un minutito Dame un minutito 24 unidades Ni casi Con la victoria Este fin de semana Del día sábado 153 Un punto Tercero Más caro de line 138 Evans Está cuarto 122 Y ahí Posiblemente Hasta ahí Sea las posibilidades Matemáticas De ganar el campeonato Quinto Está Bernier Con 97 Da Costa Con 93 Está sexto Y más atrás Se encuentran Gunter Con 78 Wemi 72 Sambel 62 Hughes 46 Bandol 42 René Rass 40 Y más atrás Fenestras Con 31 Di Grassi 24 Lotherer 23 Al igual que Norman Nató Tictum 18 Mortara 17 7 cámaras 10 Rowland Tiene 9 Pero ya no corre Porque ahora Lo reemplazan Meri En el equipo Mahindra Robin Frings Tiene 6 Y Müller Tiene 2 Escuchar campeonato De marca Porque también Está apretadito El equipo Porsche Tiene 231 El equipo Vision Racing El auto verde Y azul Tiene 225 Unidades Chaguar Tiene 184 Andretti El avalanche Andretti Tiene 177 El DS Penske 139 Maserati 95 McLaren 86 Nissan 54 Maginda Tiene 33 Nio 333 Tiene 28 Y el app Cupra Tiene 8 Unidades Lejos de todo Un mal año Para empezar Para el viejo App Que fue Campeón Con Audi Así que bueno En este caso Con Cupra ¿No? Pero muy lejos Muy lejos Muy bien Drago Y mira Ya que Los dos Tuvieron Tema Para empezar A hablar Cada bloque No vamos a meter Pausa ahora Porque hace poco Metimos pausa Y voy a arrancar Tirando yo Un temita Danielito ¿Viste el fin de semana En San Nicolás? No Estuve atento A lo que fue La actividad En el Moukas Ah perfecto Porque el TSE 2000 Compitió en San Nicolás Y en la ¿Cómo lo digo? A ver En una oportunidad En la carrera Número 1 Eh Se suscita La salida de pista De un vehículo Por lo cual Entra El auto de seguridad Al momento de salir De la auto de seguridad Se produce la relargada En filas de a dos Y allí Se produce un toque Entre Leonel Pornia Y el uruguayo Eh Adamendía Eh Un toque que No fue muy claro Eh Referido a lo que se vio Por televisión Un toque digamos Bastante Bastante Enredado También Leonel Pornia Anduvo enredado Contado con Su compañero En equipo Eh Que es En este caso Montenegro Y referiendo A eso El Leo Pornia Eh Hizo Eh Un descargo A La Agente De campeones En el cual Habló De Lo que pasó Por Lo que después Eh Dictaminó Que fue Excluida Por mí En la primera Carrera Y entonces Dijo esto A ver si Lo podemos poner A ver A ver A ver Fue Tuve que La carrera Último Donde no cometí Ningún exceso Donde recibí Golpes De todos lados Y Yo fui el único Sancionado Deje ese toque Con la Alamérica Que no era Para 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 La Estrucción O Si había Toque No sé Que hace Allí Para arrancar Si mantenemos La velocidad De larga De la distancia Que hay que largar Y todos Llegamos Con push No entiendo Como hizo Para llegar Hasta Tan Tan Cerquita De mi auto Y Después No lo hice Tomar Un poquito De radio En el momento Que Si quiere Guardarse A Para evitar Un toque Lo único Que está Viendo La situación Es Llevo Pelando La posición Con Arduzo No tengo Mucho Para hacer Ni Intencional No lo veo Todavía tenía Un metro Más Para ir Para afuera O dos Había Espacio Se ve Claro Después Me llevan Hasta afuera Me tiran Afuera Me caigo Afuera Voy Por el barro Entro Pierdo Tres lugares Y Lo único Lo sancionado De toda La primera Carrera Fui yo Hablaste con Los comisarios Entre carrera Y carrera Si Hablé Porque Ellos Juzgan La Consecuencia Y eso Es lo que Hay que cambiar Porque lo que Hay que jugar Es la maniobra No la consecuencia Porque si Es lo mismo Si yo Abandono Por temperatura Lo sancionan El auto De meter Afuera Pero como Sigo en carrera Péreo Tres lugares No lo sancionan Entonces Eso es lo que Hay que cambiar Porque está bien Ahora los comisarios Están atados Tied y mano Con eso Hay que sancionar Una consecuencia Pero de las maniobras Con Montanero También lo hablaste Con ellos No, con Nacho Volé con Nacho Y nada más Acá dentro del equipo Que hay que correr Con un poquito más De cuidado Pero Ahí está todo bien A mí lo que me Lo que me dio Una sensación fría Fue De una carrera Uno Donde no puedo mentir El más mínimo Es eso Avancé Todos los lugares Sin tocar a nadie Tuve que lograr Último El único sancionado Y después En la carrera Cuando vos vas viendo Todo lo que pasó Viste un montón de cosas Y nadie sancionado Entonces Eso Cuando estás sentado arriba En la otra carrera Para largar la segunda final Y te enterás Que sos sancionado Por algo que ni siquiera Pude manejar Y es difícil Difícil Pero bueno Así en este formato Las carreras son muy juntas Una de otra Y los comisarios La verdad Hacen lo que pueden Con el tiempo que tienen ¿Han querido hablar Con los comisarios Después de la semana? ¿Hace un tiempo Que hicieron pilotos De estos precios? Hablé recién Hablé Con los comisarios Y justamente Le dije eso Algo tenemos De cambiar Porque Si Si queda fuera un tipo Que ni siquiera lo veo Que el único que podía salvar Una maniobra Era el Rorro En ese momento Quedó afuera Porque decidió No sé Ir con algo Que no tenía Para ir Y después Otro tipo Que te tira afuera Queriendo tirar afuera Sin dejarte Ni medio metro Para doblar Larga Lo más bien Algo está fallando Algo está fallando Y es lo que tenemos Que mejorar Contame la segunda carrera Esperando Avanzando Tomando puntos Si Si Un gran auto Pero bueno Eh Porque teníamos Una chance Linda De De volver A pelear la carrera Mano a mano Con Vivian Y No lo pudimos hacer ¿Volvés a hablar Con el equipo En la semana? Pues ya está No, no Siempre hablamos Siempre hablamos Hablamos acá Hablamos En la semana Y no hay ningún tipo De problema El equipo Fantástico Me entregó un auto Impresionante Eh Corrimos con cinco gomas Porque una fue armada mal Por la categoría Y se pinchó ayer A la hora de clasificar Eh Y así Toda la ventaja Ayer y hoy Teníamos chance De ganar la carrera El equipo No puede hacer nada Perdido por lo de Nacho Yo No, Juan Nacho Hablé con Nacho Lo vamos siempre Como fue siempre Acá adentro Eh Bien Tiene un futuro enorme Eh Y tiene su forma De ver Automovilismo De correr También Y nada Podemos hablar Y vamos a seguir hablando Porque sinceramente Quiero lo mejor Para él Para el equipo Y igual vamos a ser campeones Gracias Leo Daré un abrazo Muy bien Muy bien Muy bien Eso es lo que decía Básicamente Leonel Pernilla En cuanto a la maniobra De la largada De La largada Del TES 2000 Y la carrera 1 De San Nicolás Drago ¿Alguna opinión? Ya que pudiste ver la carrera O no tenés opinión al respecto Nada Qué sé yo Son cosas que pasan Ahora que a la medida Salió disparado Salió disparado Yo no sé No se ve nada No muestran muy bien Que digamos Cómo fue el toque Pero realmente Salió disparado Y después con lo que pasó Con Montenegro Y bueno Que realmente Yo qué sé yo Son compañeros del equipo Como dijo él Eh Lo cierto Es que En la carrera 1 La victoria fue para Márquez Y bueno André Getty No terminó tan lejos Que terminó A 400 milésimas Y tercero fue Vivian Que terminó En un segundo 100 Con el Chegue Si bien En la carrera 1 Venía Pasó lo que tuvo que pasar Largo del fondo Y Pero se vino Con una tromba Desde atrás Este Y llegó Cuarto Así que Hizo un carrero también Igual terminó lejos de la punta Porque la carrera número 2 Fue un fiasco ¿Viste la carrera La fórmula E? Bueno Lo opuesto Nada Este No sé Al principio solamente Cuando Arduzo Lo pasó a Montenegro Y Vivian lo pasó a Arduzo Un poco ahí De refriera Y nada más Porque No hubo más nada Para decir De esta carrera Realmente No pasó absolutamente nada Solamente el avance De Pernia Y de Mariano Pernia Que los dos Vinieron desde el fondo Pero bueno Entre los dos Pernia Se coló al Brigetti No pudo pasar Mariano Así que bueno Este Lo buscó por todos lados Pero no pudo El resto de la carrera No pasó nada No pasó nada Digo ¿Cómo ves la actualidad del tercero? Bueno No es una categoría Que siga Con tanta Con tanta regularidad Pero Es una categoría Que históricamente Fue tremenda Y Tuvo una época Un bajón muy grande Y creo que ahora Está remontando de nuevo ¿No? Creo que Se han Este Se han empezado De a poquito A mejorar Los espectáculos Bueno Y Todo este tipo De De polémicas Este A veces que no Pero Dan una mano ¿No? Si Ya no lo vemos Tan avanzado De acá Me parece Que están Necris y grandes El parque automotor Mejora un cachito Un cachitito Pero no No es la gran cosa Para mí No, no No es el TC2000 De De los 90 O de los 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 Que eran Unos espectáculos Fabulosos Yo no Creo que La semana pasada Hablamos La vez pasada Que estuve en el programa Cuando Corrían los Los Ford De Berta Lo que eran Las carreras Aquellas ¿No? Pero Si Lo hablamos En el programa En aquel tiempo Ford Era Inbatible Con Ponce León Sí, sí, sí Me acuerdo Era Una cosa Una cosa De locos Lo que Lo que andaban Y Y bueno Y creo que Están Están en una etapa De tradición Este Hace Un par de años Si Corrían Si me equivoco Pero Pero prácticamente No se sabía Si se había Porque no había No había autos Para Prácticamente Que Tienen Posibilidad De competir Bueno Bueno Te pregunto Como ciudadano Uruguayo Que sos Rodrigo Aramendi ¿Tiene sus buenos Pergaminos Para justificar Su butaca En Chevrolet O No tanto? Bueno Es un campeón Del superturismo Uruguayo ¿No? Muy bien Yo te pregunto Porque tampoco Conozco Tanto Su Es un piloto De 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 Primer nivel De Un piloto Muy ganador Y Y bueno Un piloto Que obviamente Teniendo Teniendo el auto Este Es un piloto Que es muy Pero muy divertido Eh Muy Y Luego Referido Al Conlomerado Asociación ¿Usted tiene Algo Para Compartir Sí Yo te Quería que Nos queda pendiente ¿Sabes qué? Diego La palabra De Del podio Del TC2000 Así ya se Desaramos Y finalizamos Con el Con el TC2000 ¿Qué te parece? Tengo un problema Acá con el Con el Sonido Que Ahora Si estoy Discutando Lo Perdón Que me De Sacar Bien De Segunda Final Contento Que pudimos Repontar Algo Eh Preocupado Por el Ritmo Porque no fuimos Rápido En ninguna De 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 Carreras Que En En Podio Por Circunstancia De Carrera Y Porque Creo Que Mejor Bastante Push Para La Segunda Carrera Pero Un poco Preocupante Alarmante Era fatal ¿Te llevas algo Para analizar Justamente eso Pensando en lo que viene? Si Sin duda Paco No lo puede Seguir A Prat Tampoco A Regreti Me lo Quiero En el Final Pero Le va También Seguire Moral Así Que Me Preocupa El La Prima Que Tu Gracias Ahí Está La Esperábamos Ser Más Competitivos Este Fin De Semana Pero Nos Costó Mucho Así Todos Fimos Los Segundos Que Más Puntos Sumamos En Esta Carrera En Esta Fecha De Franco Y Es Importante Así Que A Pensar En Lo Clasificamos Octavo Lejos Para Hoy Mejoramos Para La Prima Carrera Para La Segunda Mejoramos Un Poco Más Y Clasificador Octavo A Llevarte Muchísimos Puntos Creo Que Los Segundos Más Puntos Más En Esta Carrera Es Súper Importante Gracias Gracias Felicitar A Franco En Hermosa Mayor Ahí Seguimos Y Se lo Merece Ahí Está La Palabra De Franco Bueno Felicitar A Pero Sabes Muy bien La Mierda Que Yo Comí Para Tener Este Presente Así Que Estoy Muy Emocionado Estoy Muy Contento Muy De De Mi Familia Que Siempre Juega Atrás Mío No Me Quité Mérito De Nada La La Nada Un cariño Un cariño Un cariño Muy grande A mi familia A mi Viernes Que no Vino En italia A mi Mujer A Renata Bauti ¡Bravo Corojo! ¿En qué momento Marí? ¿En qué momento Pensás que era tuyo? No 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 Puedo convencer a un piloto De indicar Te llevaba una invitación Para que venga conmigo Lo que va haciendo acá Ya me traje la hermana Mira cómo me fue Una comedia Sí Estaba hablando De la invitación De los 200 kilómetros De Canapino Porque Estaba en el equipo Está Matías Canapino Así que La invitación Está hecha Para O la va a hacer Para Agustín Claro Bueno De la posibilidad Posible para él Y yo te diría El día franco Preferiríamos el otro ¿No? Que Agustín Te haga una vueltita En el En el auto El Junco Estaría Estaría mejor Eh Y no sé Si Junco Se lo permitiría Pero bueno A lo mejor sí Quién sabe Pero bueno Este Lo cierto Que Que bueno La Indy Va a ir la semana que viene En Middle Ohio Así que bueno No sé si son 200 millas 200 vueltas Pero bueno Son 200 millas Dice La carrera Así que bueno Este Nada La invitación está para todos Para Seguir a El equipo Junco Con Agustín Perfecto Una nueva presentación De Agustín Canapino Con el Junco Poling y Racing Y vamos a tener También La Fórmula 1 Que va a estar En En Austria ¿No? Vamos a tener La doble actividad De las categorías Que para mi gusto Son las más importantes El Superbike ¿Eh? El Superbike Sí ¿Dónde Corren? ¿Dónde corren? ¿Dónde corren? Ahora te digo Dame un minuto Que Las manos mágicas De la computación A ver si está Un poquito Pero Ya te digo Dónde van a correr El próximo Fin de semana En la Superbike Mientras Este ¿Qué se espera Del Junco Para la semana Que viene Dani? Porque El auto De Junco Está bien Está bien Está bien Digamos Enfilado ¿No? Sí Porque los autos Están dentro Si bien terminan 18 y 19 Pero están encaminados Dentro de los 10 O dentro de los 15 Sí Son Sí Son un equipo De media tabla Ahora Digamos Ya establecido ¿No? Que No es malo Al contrario Es una categoría tan pareja Con presupuestos tan altos Que manejan algunos equipos Un equipo Firme De media tabla Es algo Muy bueno Y algo que deben Potenciar Yo creo Que también Han ligado No han ligado muy bien Este Porque en algunas En algunas Carreras Hubieran podido Tener mejores resultados No haber tenido Los toques Por ejemplo Como el que tuvo Con Helio Castro Neves Canapino Bueno También en las 500 Milla Indianapolis No era el resultado Si no era Terminar Y ver a poner a cuadros No lo pudo conseguir Pero Lo que tiene que hacer Es seguir Con la constancia De girar Dar todas las vueltas Y yo creo Que en cualquier momento Tanto Calo Nabilot Como Agustín Canapino Están Para aspirar A un top 5 O hasta un podio Simplemente Que se den Las circunstancias Porque son Son pilotos Que los dos No son de hacer locuras No son de hacer Esas maniobras Que Por ejemplo Tenemos el caso De Grosjean Que es un Pero De 8 carreras Creo que 5 terminó Estapado Contra Contra el muro Entonces No le sirve Tampoco De gran cota Así que bueno Agustín Lo que va a seguir Lo que va a seguir Haciendo Es sumar puntos Para acercarse A Armstrong Que en este momento Es el Rookie del año Y bueno Y buscar Descontarle unidades Para Fin de año Conseguir El título De debutante del año Que en Estados Unidos Es un título Muy importante Así es Y yo le veo Un poco De inconsistencia Pero Todavía en las tácticas Le falta un poquito Porque El auto está El auto está Anda muy bien Tiene el ritmo De punta Y realmente Lo que creo Que está fallando Un poquito Es en las tácticas Y un tema De estrategia A veces Como que Medio quedan Desfasados Con respecto Al resto Y bueno A veces Asumen riesgos Para ver si pueden Con entradas A boxes Desfasadas Capaz que pueden Conseguir Adelentar Una cierta cantidad De autos Pero bueno Hasta ahora No les ha salido Pero también Mirá que si la pegás Puedes conseguir Un resultado Que te deje Sorprendido A todo el mundo Sí Como le pasó Como vos decías Cuando Agustín Venía primero Pero no por mucho tiempo Seguramente Pero Venía ganando No, no Eso es claro Que O sea Él estaba primero Por un tema Circunstancial De que No había entrado Y había entrado Todo lo demás No iba a terminar Primero en la carrera Estoy seguro Pero una lástima Porque bueno Era para disfrutar Agustín Carabino Agustín Carabino Viendo Corriendo Liderando Una carrera Pero no No iba a la carrera Eso por supuesto Esa A él No duró Un poquito ¿Por qué? No duró Una vuelta Pero bueno Si faltaban Cinco vuestras Para el final Bueno Ahí cambia la cosa ¿No? Sí, sí, sí Un pregunto Para aquellos Que estamos De repente Desnaturalizados Por no tener Una Seguiduría De carreras De indicar Encima Por no seguir La categoría Con tanta frecuencia Y estar Recientemente Incorporados A ella ¿Mid Ohio Es una pista Permanente O es una pista Oval Estoy perdido No, es una pista Permanente Ajá ¿Es la pista El Petit Le Mans? No, si no me equivoco ¿No llegó? El Petit Le Mans Si no me equivoco Es Road Atlanta Ah Preguntaba Porque estaba Confundido Bueno Entonces Se ve Un espectáculo Interesante Este próximo domingo Y vamos a ver Qué hace América Latina Con Pato Y con Agustín Canapino Canapino Que Ojalá que haga una buena Campebra Así se la mando A nuestro querido Compañero y amigo Sergio Codón Y le digo Viste que vos Estoy esperando Que haga una buena Campebra con el Junco Pero bueno Estoy ya se la mando Muy bien Bueno Vamos a decir Lo que va a pasar Internacionalmente El fin de semana Que viene Vos preguntás Por el Superbike Tenemos En Donington Park La carrera Triple Porque Superpol Carrera 1 Carrera 2 Y después Tenemos la Fórmula 1 En Austria Tenemos también La Indical En Middle Ohio Y tenemos En Lasca También En un circuito Callejero En Chicago Y bueno Esto es todo Lo que hay A nivel Internacional Dentro del Próximo Fin de semana Así que Nutribito 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 Muchos Si me permite Me dejar Una pausita Si le fue Nos metemos En el universo Del Maura Si Leito El James Que yo La voy a poner yo Porque se está Como cortando Un poco Como pasa siempre Que sale El ruido ese A ver Yo la voy a pasar Así que Vamos a ver Dejame Buscar un segundito Porque Está haciendo mucho ruido El teléfono Así que Vamos A ver Donde lo puse Si Si Pero a ver Un minuto Mientras tanto Que se ha dado Otra cosa Yo la busco Bueno En el próximo bloque Vamos a estar Con el Mouras Con las pickups Y con todo Lo que dejó El Conglomerado Categorías De SLC En La Plata Y el buen Pasar De Baltasar Leís Amón Piloto De Capitán Sarmiento Buenos Aires Por La categoría Largo 20 Llegó Llegó El séptimo Cá Relojado En el próximo bloque Vamos a estar Con todo esto Y bueno Este Cuando tengan La pausita De algo Mandala Así Nos acordamos Con los Responsos Y nos Abocamos Ahí vamos Nosotros Seguimos con más Música De motores Los caminos De la evolución Tienen una sola canción Que se escucha Con música de motores Vos también podés Escucharnos Todos los lunes Por la noche En Facebook Instagram Y Youtube Te esperamos Mauricio Panos Servicios Inmobiliarios Atendemos De lunes a viernes De 9 a 19 horas De corrido Compra y venta Alquileres Y alquileres Temporales Tasaciones Administración De propiedades Inversiones Y emprendimientos Estamos En avenida San Martín 171 Capitán Sarmiento Teléfono 11 68 68 41 16 Búscanos En la web En www.mauriciopano.com Calentando motores Ahora Con un nuevo día Escuchando Todos los viernes Por la noche Conducido Por Diego Cidera Arona Inmobiliaria Compra y venta Tasaciones Administraciones De propiedades Y alquileres Temporales En Capitán Sarmiento Y Capital Federal Estamos En Vicente López Y Planes 890 Capitán Sarmiento Teléfono 02-478-0247-4848-2189 Nuestro mail Arona Inmob Arroba Hotmail Nuestra web Nuestra web Aroninmobiliaria De trayectoria De trayectoria Nos respaldan En los 80 En los 90 Y en la actualidad Escuchanos todos los lunes por la noche En Facebook Instagram Y YouTube Te esperamos Mesa de control Con toda la información Del Rally Nacional E Internacional En la conducción Juan Alemán Ricardo Drago Y Diego Cirera FM Antena 2 100.3 Concepción Provincia de Tucumán De lunes a viernes A las 16 horas Aníbal Mario Arzuaga Contador Público Encontranos en abril Presidente Juan Domingo Pero en 520 Capitán Sarmiento Código postal 02752 Horario de atención Lunes a viernes De 8 a 20 horas Teléfono 02478 481394 O el celular 02478 1544 4955 Nuestro email cr-arzuaga Arroba Hotmail.com ¿Querés venir a volar? Acércate A la Aeroclub Capitán Sarmiento Tenemos escuela De vuelo Vuelos de bautismo Y traslados También Recibite de piloto Privado Con BFR Aquí Con nosotros Comunicate Al 2478 4278 423794 42794 Nuestro email Aeroclub Capitán Sarmiento Arroba Gmail Punto com Encontranos en nuestras redes sociales Por Facebook Aeroclub Capitán Sarmiento Y por Instagram Aeroclub Capitán Sarmiento Info Vinilos Vinilos Decorativos Cartelería Fin de seguridad Gráfica publicitaria Gigantografías Diseños personalizados Lonas Y esmerilados Sarmiento Gráfica Encontranos el alma fuerte 437 Capitán Sarmiento Teléfono 1131 2777 62 Y nuestro Gmail Sarmiento Grafica Arroba Gmail Punto com Muy bien Agradecer a toda la gente Que se va uniendo A Música De Motores En este caso Una reflexión Junto a Dani Y Diego Este Y bueno Nos toca hablar ahora De lo que pasó Como decíamos Antes Dirito Con Lo que pasó En La Plata ¿No? Con Las tres categorías Del ACTC Con el Tece Pista Mouras El Mouras Y La Pica Dani Tu opinión Con el respecto ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Bueno Hubo de todo Hubo Fórmula 3 Metropolitana También Con dos carreras Realmente Bueno Fueron En la punta Fue Fue Este Se mantuvo Las posiciones Pero siempre Dan un gran espectáculo La fórmula Y realmente Realmente son carreras Muy entretenidas De ver En el Tece Pista Mouras Volvió a ganar Gaston Llanza Quinta Victoria Va Va A entrar Al Playoff Con No sé Con Una fecha y media De ventaja Sobre el resto Realmente Esto Habla A las claras De que Hay pilotos Que no No pueden Tener la obligación De Correr Desde Tan abajo En la escalera De la ACTC Un piloto Un piloto Como Gaston Llanza Un piloto Que es permanente Protagonista Del Pismo Nacional Yo creo Que tendría Que haber Arrancado Lo mismo Que le pasa A Chapul Creo que son Pilotos Que tienen Chapul En el caso De Chapul Yo creo Que directamente Tendría Que haber Arrancado En el turismo Carretera Por haber sido Campeón Del turismo Nacional Y en el caso De Gianza Yo creo Que tendría Que haber Arrancado Directamente En el Tese Pista El Tese Pista Mugra Le queda Chico Evidentemente Es un piloto Que está En un Impresionante Después En lo que Respecta A las camionetas Bueno La victoria De Lucio Carvani En la segunda División De la Tese Pica En este caso Las Tese Pista Pica Y Mariano Werner Otra victoria Buscando Conseguir El primer Título Para Para su Cuenta En lo que Son las camionetas Y bueno Se está Se está encaminando Falta mucho Todavía Porque El campeonato Todavía No entró En la etapa De definición Pero tiene A varios Pilotos Con victoria Y adelante Que van a Hacer Un final Seguramente Como siempre Un final Apasional Estamos hablando De Giannini Los dos Tanto padre Como el Guardines Werner Hay varios Pilotos Que van a Luchar Por lo que será La copa de oro De las Tese Unas categorías Ciantini También ¿Cómo? Ciantini También Porque Está andando Muy bien Falta la victoria Nomás También Sí, sí, sí Sí, sí Hay Muchos Muchos Pilotos Y muy buenos Pilotos Además De que Bueno Estamos Cumplimos La mitad Del campeonato Son Seis Fechas De Doce Y bueno La novena fecha Se cierra la etapa regular Recordemos que son Tres fechas La copa de oro En el caso De De las camionetas Y bueno No hay nada dicho Pero tenemos A los protagonistas Que son Básicamente Siempre los mismos ¿No? Así es Diego Diego Sí Con una superioridad De tostata Que es notoria Como la única marca Que responde A capitales oficiales Y el resto De la marca Me parece Que están Básicamente Un paso Por detrás Y quiero Pararme En lo que dijiste Antes Comentando El Tese Lo que es Tese Maura Tese Pista Maura Tu opinión Con mirada Internacional Daniel Sobre El señor Baltasar Leisemont ¿Cuál sería? Si es que lo ves Lo seguís O si no te parece Tan relevante Y es otro caso más Otro ejemplo más De lo que De lo que decía Cacían Creo ¿No? Hay pilotos Que tienen Una Trasectoria Atrás Que Creo que no es Necesario Trancarlos En categorías Inferiores Que son De Aprendizaje Seguramente Es ¿Está habilitado Para un turismo De carretera? ¿Cómo? ¿Perdón? Si te parece Que Leisemont Está habilitado Para un turismo De carretera Para competir Dentro de la liga Mayor Mira Te voy a decir Algo Que es realmente Antipático Agarrá el turismo De carretera En la tabla De posiciones Y decime Leela de abajo Para arriba Y decime Si va a hacerle Guizamón No estaría Por lo menos 15 o 20 Puestos arriba Del último No sé Creo que Si Si No De ¿Pero están los motores? No, no, no Estamos hablando De condiciones Normales ¿No? Si Un trámite Normal De Se puede Perder una fecha Por un abandono Por un toque Por un problema Motor Pero hablando De una Este Porque es mal Este Esto Esto es lo que Tanto se ha hablado De la famosa Escalera De los ascensos Y que no hay Descensos Yo no digo Que los haya Pero si hay ascensos Tienen que ser Con un poquito Más de criterio Me parece Este que hay pilotos Que no podés A un piloto Como Gastón Llanza Vos no lo podés Meter en Tec Pintamouras Corriendo con gurises Que recién salieron Corrieron Capaz que hace dos años Estaban corriendo Cárter Y corrieron Un año De la metropolitana Y estuvieron Antes de Me parece A mi Bueno Como nos queda Poco tiempo Prefiero Escuchar ahora Las notas Del podio Y darles Rindo suelto El material Que trajo Drago Si, si Ahora Ya mismo Estamos Por dar La nota De las que se pica Ahora Cuando habilite El sonido Así que bueno Vamos El paciente Buscó por todos lados Ciantini Se tocó defenderse Pero se dio Felicitaciones Mariano Bueno Muchas gracias Y aquí agradecerle A felicitarlo A Logochita Felitarlo También a Quijada Una gran carrera La verdad Que estaba rápido Ciantini Hice lo que puede Así que bueno Feliz Agradecerle A todo el equipo A todo el Toyota A toda la Sub Racing Toda la compañía A Marcos Oaxaco A Cristian Killian Al Fajor Alavari A Rodi Abuda A Luquita A todos los mecánicos A toda la publicidad A todas las familias Mi señora A mis hijos Una carrera De la más vibrante Que no se pasaba Nunca la vuelta Así que bueno Feliz En un momento Te venía literalmente Empujando Cuando me salía cerca Era increíble La diferencia Por derecho Fue que se puso El viento de frente Y bueno Eso lo ayudó a él Y me perjudicaba Obviamente a mí Y después Era muy rápido Tener el furbón Y la hacía descargar Todo el tiempo El 30 a 0 Y bueno Cuando se me venía Abajo la cola La verdad es que Sufría A disfrutarla Un beso grande A toda la familia A todos los seguidores A todos los fanáticos A mi agradecimiento A todos los que me ayudan Y bueno Vamos por Brasil Mariano Werner El ganador de las 3C Pickup Ya que se acerque Hiciste la largada Y después lo iba Prácticamente empujando Así que la verdad Que bueno Contento A agradecerle a todo el equipo Por la camioneta Que me entregaron Y si Me parece que venía Un poquito mejor Que Mariano Sobre todo en la parte de adentro Él hacía mejor que yo El cierre Y no podía salir A una buena diferencia Para poder llegar Más posibilidad Al furbón Así que bueno Contento Cumplimos el objetivo De sumar De seguir sumando De estar prendido En el campeonato Así que Muy contento En algún momento Se dio hasta un gesto De molesto Sí bueno Mariano venía lento Y yo empujándolo Así que Bueno nada Obviamente Cubriendo los límites Somos los que estamos Compriendo el certamen Y cada punto cuenta Así que Obviamente Corriendo al límite Dentro de lo legal Pero bueno Contento Porque se dio una linda carrera Y comenzamos a verlo Porque la ganó muy bien El de Balcarce El segundo Diego Ciardini Si hoy no la devolviste Demostró lo mismo Con este tercer puesto Felicitaciones Marco Quisiera agarrar Que una gran final Ya en nuestro segundo Pueblo de la categoría El primer año Fundo de Zampa Así que agarrar Que re contento Agarrar bastante exigente Hasta la mitad Venía muy bien Ya después Como nos dejamos un poquito Y bueno Terminamos agotando Ahí a Zanco Así que agarrar Que re contento Sabía que se venían peleando Werner y Zantini Estaban a la expectativa También me imagino Si, si está Fue un 2 de cita Ahí para aprovechar Pero bueno Me he cedido Pero la verdad Que re contento Que me jode El tercero Marcos Quijada Que gran trabajo También de Quijada Con las pick-up Con las pick-up Esa verde Desde el equipo Zapp Aguantando a Zanco Sobre el final Y la verdad Una linda carrera Dieguito Dani Me gustó mucho Me está gustando mucho La carrera que está haciendo En las pick-up Marcos Quijada Es un pilotazo Si, si Todos los chicos Que están ahí Son muy buenos Si, si, si Mirá En este momento Estoy viendo Cómo quedó El campeonato Quedó El bochita Quedó Primero Con la Volkswagen Con 223 puntos Cuatro puntos más Que Mariano Werner No tiene la victoria ¿No? Todavía El bochita La va a tener que conseguir Si quiere Claro Si quiere Aspirar al título Va a tener que Conseguir una victoria De acá al fin de la temporada Pero en este momento Está liderando La etapa regular Y bueno Después Tenemos a Omar Martínez Tenemos a Juan Pablo de Janini El campeón Agustín Martínez Y Andrés Jacos En el sexto lugar Después viene Quijada Massacane Truco Y Matías Rodríguez Realmente Es una categoría Que desde Desde el inicio Ha sido Algo Algo espectacular Creo que fue un Igualazo De las terceras Que responde Esta categoría Y bueno Este año Se puso Creo que Un poco más Entreverada Que los años Anteriores Ni hablar De los Tres primeros Años De Janini Que era Imposible No Era Imposible Competirle Ahora Janini Sigue siendo Competitivo Pero ya Creo que La diferencia Está bastante Más acotada Ahora Es una categoría Que por lo menos Da ganas De ver Bueno Señores Disculpenme Si les corte Abruptamente Hemos hecho Un repicado De todas las categorías Pero Para Nos quedan Poquitos minutos Que es El Motivir O La jornada Comunical De Lucatis Para Peco Vagnaglia Para Todos Los Lucatis Y Otra jornada Resolación Para Márquez Buah Ya lo dijimos ¿No? ¿Cómo? Si De caída A lo loco Pero bueno Empezamos Yo no sé Ustedes Que piensan Pero yo creo Que no puede Seguir No puede Seguir Corriendo ¿Quién? Márquez Así No puede Seguir Bueno Si No 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 Pero Hablando En serio Con Esa moto Y Con Tu Estilo Conductivo No puede Seguir Te va a Terminar Matando No Eso es verdad Eso es verdad El ¿Quién Le ha hecho Una oferta A Márquez O quiere Quiere buscarlo Para ser Para que sea Uno de sus pilotos Veremos Que prospera Esto Para el año Que viene Creo que Hasta el año Que viene Tiene contrato ¿No? Con Honda Hasta el fin De 2024 Con Honda Creo que En Honda Lo van a jubilar Ya dije Quiero Así que Bueno No te da Donde va a ir Para 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 Que se anda Caliente Ahora le echan La culpa A Márquez De la moto De porquería Por no De otra cosa Que me dan No Lo que pasa Es que Yo creo Que Honda Tiene el problema El mismo problema Que tuvo Con Con Fernando Alonso Se acuerdan Cuando estaba En McLaren Que tenía El motor Honda ¿Te acordás De aquello? Si El problema El problema Es que Los pilotos Normalmente Se callan la boca Y todo eso Lo dicen Puerta para adentro Pero En el caso De Fernando Alonso O en el caso De Omar Márquez No hicieron nada Para ocultarlo Al revés Hicieron todo Como para exponer Las flaquezas De En este caso De Honda En Fórmula 1 Alonso Y bueno Y en el motor Subir Este Juan Márquez Pero Realmente Es una Una cosa Que no No es entendible Como Como una moto Una moto Puede Puede complicar Tanto A A un piloto Con el nivel Y la experiencia De Juan Márquez ¿No? Así es Y Ducati Que no tiene techo Y KTM Que parece ser La única Que quiere Rasguñarle La herida Me parece a mí A Ducati Si Si No hay No hay No hay con qué competir Con Ducati En este momento Pero bueno Son este Son ciclos Como en todo Como en todo El automovilismo El motociclismo Pasa Pasa siempre Cuando agarra Se afirma Una Una marca Bueno Pasa Un 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 ciclo De 4 5 6 Años Y Bueno Después Se reinicia ¿No? El juego Bueno Señores Agradeciendo A todos Los que nos Han escuchado Ponemos Punto final A nuestra Reflexión De música De motores El día de hoy ¿Algo más chicos? No Simplemente Que Vamos a estar Como siempre En Youtube En Ricardo Ricardo Drago 01 También Vamos a estar Acá En Instagram El día Lunes Y en Youtube Con Ricardo Drago 01 Con todo Música de motores El programa Principal Digamos Que dura Una sola hora Por una cuestión De tiempo Pero Luego También Estamos En Facebook También Con el mismo Programa Así que Tanto en Música de motores En la página Oficial Como En Raver News O sea Nos ven Por todos lados Donde nos Quieran ver Vamos a estar Bueno Daniel ¿Algo más? Yo bueno Quiero mandarle Un saludo Si me permiten A A la gente De GR Frenos Que siempre Me da una mano Y Y A la gente De la Apart Hotel Y a Perdón Si dale Dale Y a la gente De la Apart Hotel Géminis También Que Son Gente Amiga Y que Siempre Me están Dando una mano Y A los que Les tengo Una Deuda De Gratis Importante Ellos ya saben Totalmente A que me refiero Yo Por supuesto Que una vez Que reciba El material Lo voy a subir A las redes sociales De FANACTC Y de Hasta el Podio Y por supuesto Que los invito Al debate Esta semana Va a estar Bastante intenso Porque vamos a tener Opiniones Bastante disonantes Respecto al Cambio De modelos Del Tupo Carretera ¿Cuándo lo Pasó El jueves? Yo quiero Yo quiero saludar Perdón Dani Ya te dejo Y antes que De terminar Quiero agradecer A todos A todos A Carburano A Campeones A A 7C Media A todos Como siempre Saludo A todos Porque siempre Nos dejan Pasar tus notas Así que Me sumo A eso Por supuesto A mi me pasa A mi me pasa También que siempre Siempre tengo Obviamente Uno tiene la delicadeza De decirles Hola Puedo usar este material Usar lo que quieras Dale nomás Siempre Nunca Nunca Es una cosa Para Destacar Y agradecer Dani Chicos Decime rapidito Cuando vas a hacer El debate Porque ya tenemos Que nos quedan Dos minutos Vamos El jueves Ahí estaremos Gente Muchas gracias A todos Por escucharnos Estamos cerrando aquí La reflexión De música De motores Gracias Daniel Gracias Ricardo Hasta cualquier momento Hasta el miércoles Mañana debutamos Con Juan El jueves Nos vemos en el debate Chau 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 Chau